Yo llevo 12 años dedicándome a ver crisis de reputación digital y creo que ya hemos visto de todo. Crisis por problemas legales, crisis por problemas judiciales, crisis en merecidas, crisis dirigidas, crisis en medios de comunicación, en foros, en blogs. Y lo que hemos aprendido en estos años es que la reputación digital se ha convertido en el activo intangible de más valor para cualquier persona o empresa. La reputación es como la salud, no valoramos hasta que la perdemos y una vez se pierde cuesta mucho de volver a recuperar. Entonces, hace cuatro años, cuando estudié un maestro de Internet Business con Carlota, nos hablaban todo el rato de la importancia de la identidad digital. De que hoy en día, si no tienes presencia en medios de comunicación, en redes sociales, como que no existes. Y en parte es cierto y en parte no, porque yo llevo 12 años viendo crisis de reputación muchas veces por tener una exposición o por tener mucha presencia online y pensábamos que, bueno, que es cierto que hay que tenerla, pero hay que tenerla con una formación, con una educación y sabiendo un poco qué se está haciendo.